Y porque saben que las vamos a solucionar y porque saben que hay un gobierno que las va a solucionar hoy se la quieren bajar al gobierno hoy hay denuncias constitucionales hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre pero acá estoy si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo la tengo que hacer y si hay que entregar la vida la voy a hacer a los trabajadores se tiene que respetarla a los trabajadores se les respeta no se le ha respetado pero en este gobierno y de aquí en adelante a los trabajadores se tiene que respetar porque es el trabajador gracias a los de salud gracias a la educación a todos los trabajadores del Perú que el gobierno mismo les da un título a nombre de la nación y los ignora y los bota a la calle eso no puede estar pasando en el Perú